¿Qué tal? Buenas tardes amigos. ¿Cómo están? Aquí les traigo un video. Vamos a ajustar la hora. Y pues algunos datos. Este es un 2018 Ford Explorer Sport. Como ven, vamos a entrar a Setting. Aquí está Setting, ¿verdad? Pues aquí tenemos Setting. General. General. Aquí puede cambiar el lenguaje. La distancia de millas o cambiar millas a kilómetros. También de grados Fahrenheit a grados centígrados. Bueno, vamos a ir hacia atrás. Aquí donde dice Pack. Vamos a ir a Home. Ahí en Home, ¿verdad? Vamos a entrar aquí donde dice Setting. En Setting. Vamos a entrar a donde dice Clock. Aquí en Clock. Vamos a... Aquí está para cambiar las horas. Hacia arriba, hacia abajo. Aquí los minutos. AM, PM. ¿Verdad? Ahí está. Son las 4.44. Y pues si el reloj le marca, si usted tiene aquí en 2, en 24, le va a salir 16 horas. Déjalo ahí. Y bueno, vamos hacia afuera. Y si aquí quiere ajustar el Bluetooth, teléfono, aplicaciones de su celular, navegación, radio, el sonido. Hay muchos detalles ahí. Y si quiere tocar su música en USB, pues va a tener que bajar aquí en esta ventanita. Aquí, esta ventanita. La abre. Y allá adentro está la aplicación, la entrada de USB. Y para cargar el celular, ¿verdad? Aquí está el USB. Aquí conecta su USB. Y va a tocar su música aquí en la pantalla. Solo tiene que buscar donde dice... Pues cuando lo conecte, le va a activar automático. Es todo por ahora. Espero que les sirva 2018 Ford Explorer Sport. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.